Los hospitales y algunas áreas de salud de la zona sur del país son beneficiadas con las nuevas ambulancias que pondrá al servicio de la población la caja costarricense de seguro social. Esta donación es parte de una entrega nacional de 111 ambulancias que hizo la institución. Son ambulancias 4x2 de soporte básico que están destinadas para aquellas áreas de salud ubicadas en las zonas de difícil acceso como los territorios indígenas. Estos nuevos vehículos cuentan con una tecnología de punta, lo que permite adicionalmente un aprovechamiento máximo de combustible y una reducción en la emisión de contaminantes. Además se encuentran totalmente equipadas con camillas sirenas, luces de emergencia, pisos especiales, anaqueles y sustituirán al mismo número de ambulancias que ya superan los 10 años de servicio. Es importante recalcar y hacer de conocimiento a toda la población. El año pasado la región completa recibió 44 vehículos. Entre cuadraciclos, picap, ambulancias 4x2, 4x4 y motocicletas para las regiones, para lo que es la atención del primer nivel, básicamente áreas de salud. Este año ya recibimos 8 ambulancias para distribuir en todos los hospitales y algunas áreas de salud. Y para fin de año, aproximadamente para noviembre, tenemos el ingreso de 7 ambulancias adicionales. Es decir que vamos a recibir 15 ambulancias este año y el año pasado recibimos 9. Se entregarán en el hospital Escalante Pradilla una ambulancia, el hospital de Golfito se verá beneficiado con dos ambulancias, el hospital de Ciudad Neili con una, igualmente el hospital de San Vito también con una, el área de salud de Buenos Aires de Punta Arenas con una, el área de salud de Golfito con una más y el área de salud de Osa con otra. Además, como parte de este proceso, el 7 de noviembre se entregarán 7 nuevas ambulancias para la región Brunca. Mira, eso es algo que hemos estado gestionando desde la dirección regional, aquí don Erick Varga, que es el administrador, esto, la verdad que está muy comprometido con el proceso de dotación de las ambulancias a nivel de la región. Hace dos años atrás lo que recibíamos por año en toda la región eran 8 o 5 vehículos. El año pasado recibimos 44, este año ya vamos recibiendo 8, tenemos contemplada más o menos 45 vehículos entre motocicletas cuadracico para este año. Eso quiere decir que durante dos años estamos tratando de sustituir la flotilla vehicular. Las ambulancias serán empleadas para trasladar pacientes quienes por su condición de salud requieren vigilancia médica o asistencia durante su traslado. La idea no es sustituirla, porque sustituirla significa que yo entrego una motocicleta, una ambulancia, un pick-up viejo y recibo uno nuevo. La idea es ampliarla. ¿Qué quiere decir eso? Llevar, sustituir los vehículos viejos que tenemos, pero adquirir los vehículos nuevos que realmente necesitan todas las unidades, aquí tanto áreas como hospitales. Entonces, hay un proyecto especial adicional que es la atención de las poblaciones indígenas y ese tiene un presupuesto adicional. El área de salud de Cotobrús recibió una ambulancia y Corredores y Golfitos reciben una ambulancia este año. Entonces, con proyectos adicionales. Cabe indicar que las ambulancias disponen de un sistema antibloqueo ABS y bolsas de aire con el objetivo de incrementar la seguridad. Tienen capacidad de hasta 10 pasajeros, asientos confortables forrados con un vinil especial para limpieza y cada uno con su cinturón de seguridad. Estos nuevos vehículos para el transporte de pacientes fueron rotulados de acuerdo con las exigencias establecidas por la Caja y el mismo Ministerio de Salud.